Te voy a mostrar unas fotos de gente famosa acá argentina y tenes que adivinar de que trabaja. Ok. Este es una productora de televisión de chismes. Una actrecita. Un actor pero mujer. Haz otra cosa también. Escribe libros. Duki. Duki es lo más. Este no es el Presidente. No sé la cara del Presidente. Este es malo, este es malo. Este es un político. ¿Quién es? Creo que personas dije en los comentarios que yo parezco como esta persona. Esa persona? Es Kirchner. 10 de 10. La verdad que no estoy muy contento de esa comparación. ¿Qué tal? Este es un modelo viejo. Pero para decir que es un modelo... Tini. Tini, Duki, yo sé. Es una escritora de libros. Es la mujer de Diego Maradona. No. Juan de nada. Por supuesto, yo sé. Ricardo Ford. ¿Por qué vivimos en Miami? ¿Por qué vivimos en Miami? Oh, este fue... Es el Presidente... Vice Presidente. ¿Quién? Sí. ¿Fue el Presidente, sí? 10 de 10. No. Yo sé.